En los primeros siete meses de 2014, la lonja de Antioquia reportó un aumento de 8% en las ventas de propiedad raíz. El crecimiento, según la entidad, es jalonado por la venta de vivienda nueva, que entre enero y agosto comercializó 40.000 unidades. La mayor actividad comercial se ha registrado en Bello y Sabaneta, contrario a Medellín, que presenta una desaceleración. Algunas situaciones como las altas cargas urbanísticas que hoy se tienen en los proyectos ha conllevado a esa disminución. También hay que decir que en Medellín tenemos una menor vacancia de lotes para desarrollar. La lonja proyecta que 2014 termine con un crecimiento en ventas de propiedad raíz entre el 7 y 8%.